Y se modifican las condiciones del tiempo nuevamente, el día de mañana inestable. Ya desde madrugada empiezan las precipitaciones en zona sur, entre 5 y 25 milímetros en toda la provincia. Las temperaturas también empiezan a descender, mínimas de 13 grados. Y atención a las máximas porque hay una gran diferencia térmica. Zona sur tendrá una máxima de 19 grados y en zona norte todavía algo cálido una máxima de 25 grados. Las lluvias serán moviendo a poquito en zona centro por la mañana y en zona norte por la tarde se podrá apreciar recién las precipitaciones. El miércoles ya empiezan a mejorar las condiciones en zona sur, mínimas de 7 grados, máximas de 22 grados en casi toda la provincia. Eso sí, zona centro y zona norte todavía tendría algo de nubosidad con algunas precipitaciones, pero ya serían mínimas las precipitaciones. Hasta 5 milímetros, pero en toda la provincia. Así que nuevamente las precipitaciones en nuestra región y vuelve a cambiar las temperaturas también. Vuelven los abrigos, así que a disfrutar de este lunes con buenas temperaturas. Algo de nubosidad, pero muy agradable.